Ustedes, y también aplicable al Partido Socialista, miren aquí a darnos lecciones de vivienda, pero ¿saben lo que está pasando allí donde gobiernan el PSOE y sus socios? Pasa que uno de cada cuatro desahucios se produce en Cataluña. Pasa que un 16% de los desahucios se producen en Andalucía y un 13% en la Comunidad Valenciana. Pasa que en Barcelona, además de existir barrios atemorizados por los narcopisos y por las ocupaciones ilegales, la lista de espera para obtener una vivienda de emergencia se ha multiplicado por diez en dos años. Y el Ayuntamiento de Madrid, la señora Carmena, tan solo ha ejecutado un 25% del total del presupuesto 2018 en materia de vivienda. Un 25%, según sus propios datos del portal de transparencia del Ayuntamiento.